Muy bien, vamos, continuamos mejor con Al Fondo y Sitio, ¿ya? Y es que la Macarena, ¿dónde no la reconocen? Tuvo una cita. Ah, tuvo una cita, la pobre Macarena, y no la reconocen, al igual que Sheila cuando pasa por migraciones, igualito. ¿Bernardo? Perdón, ¿tú eres? Macarena Montalbán. Sí, no te pareces en nada la foto de tu chato. Sabes todo lo que me pasó, me caí, me vio. Sí, sí, no digas nada más. Mira, yo te dije que no me gustan las mentiras y esto claramente es una mentira o algo raro. No, no, para nada, es que me pasó y todo te juro. Es una lástima, Macarena, o como te llames esto, porque parecías una chica maravillosa. Necesitas el vuelo a... No, pero no sé. Eres un desastre, Macarena, eres un desastre. ¿Qué más? Casi me caigo. ¿Qué más puede pasar? ¿Que me atropelle un carro? ¿Dónde está el carro? A ver, caca seguro me va a caer en la cabeza ahorita. Caca me va a caer. ¿Por qué todo te sale mal? ¿Por qué todo? No entiendo. Tanto mala suerte, ¿puedo tener? Toma chocolate. Toma, toma, buenas. ¿Pituca? ¿Eres tú? ¿Es Pituca? ¿Qué fue, mana? A ver, cuéntame, pe. ¿Por qué estás así? ¿A son de qué? Es que no sé si contarte. Ah, no, 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 desembucha nomás. Acá tienes un hombro amigo. Habla. Suéltala. ¿Te acuerdas que te conté que iba a salir con Bernardo? Este chico hermoso, guapo, culto, alto, inteligente. No, 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 Maca, no, no me acuerdo, de verdad, no, no recuerdo, pe. Quedamos en encontrarnos en un restaurante. ¿Ya? Y cuando llegué así, con este pelo y este ojo. Y se marchó, ¿no? Uy, se fue, se levantó y se quitó. Falta, pe. ¿Por qué me pasa de todo? Ay, Dios mío, porque tú no quieres aceptarlo, pe. No quieres aceptar la cuchimachanga esa, pe. ¿La qué? El condimento ese que te persigue, el salitre. ¿Qué? La mala suerte. Claro, pe. Ahí es donde radica tu problema. Tú tienes que sacarle la raíz cuadrada a la situación. Mira, tenías todo para triunfar con el tipo este, con el San Bernardo ese. ¿Y qué pasó? La mala suerte lo hizo otra vez, pe. ¿O no? Porque yo sé que hay una solución. Una. Un chamán. Ah, no, 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 no. Yo a esas cosas de soterismo yo no le entro, en verdad. Así que no te agradezco. No, o sea, tranquila, tranquila. Yo me encargo. Yo conozco a un chamán. Uno que le hacía los trabajitos a mi abuela. Que está en el cielo, dicen. Que en paz descanse. Ya. Te va a cobrar mínimo... No, cien verdes, pe. La firme, pe. El mal momento. Es que yo no puedo... El drama andante. No, escúchame, escúchame. Tranquila. Ey, ey. ¿Estás conmigo? Acá. ¿Estás conmigo o estás con Dios? Yo... Te meto su rebaja, pues, su recorte. Tranquila, ¿está bien? Ay, qué tales escenas, Dios mío. ¿Qué tales escenas? Uy. ¡Uy! ¡Suscríbete al canal!